Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Sí, canta, tú eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por siglos reinas Aleluya 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 Restaura mi ser Ven Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh Alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme Y hazme de nuevo Donde te has ido Te extraño Te extraño Mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile Dile como un niño Como un niño Como un niño Y hazme de nuevo Y hazme vivir Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh Alfarero Mi vida Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh Oh Alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor hemos venido delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Para rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Una vez más delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Mi alma Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh Alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más 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 Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo del Padre Una vez más En mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh Alfarero Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh Alfarero Mi vida Me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte Una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Aplausos 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 Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Manda la ayuda, el rocío de tu amor, llenando las vidas. De tu pueblo hoy Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas. Llenando las vidas, de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. 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 Amén. Amén. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, estaba en el Señor. Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia, queremos más de ti Jesús, más de ti. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate, sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de Dios. Mi alma gime, abrázame, abrázame, háblame Señor, toma el control. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Gloria, santo espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción. Y cantamos más de ti, más de ti, más de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama, pídelo, pídelo Más de ti Señor, queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En aquí dispuesto estoy Ven y lléname Derrama de tu unción Venimos, tramamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Ven aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama Me aprecio Más de ti 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 Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti, Más de ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. A tus pies arde mi corazón. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda Y la tormenta No podrá Apagar la ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardare Tu respuesta Y no vea más El sol Jamás yo dejaré De creer En tu poder Mi confianza Está en ti Está en ti Nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo Me has cubierto Con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Y en ti Esperaré Mi confianza Está en ti Está en ti Está en ti Jesús Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Con tu abrigo Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Me sostienes Y eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está en ti Jesús Nuevo amanecer El encuentro En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Señor Señor en ti Señor en ti Confiamos Creemos En tu palabra Dios Y creo en ti En tu amor Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Como dueño En tu amor Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré De creer De creer De creer De creer Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Al rey 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 Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo que el Rey está aquí ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Maestro Tocame Tocame Sin dejar huellas del ayer Tocame No importa No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo Si tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Tocame Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Dile maestro Maestro Tocame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Maestro Tocame Sin dejar huellas del ayer Maestro Tocame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro Tocame Sentir tus brazos Sin dejar huellas del ayer Tocame 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 Tocame, tocame, tocame